Muchas gracias Y bueno como os habéis portado bastante bien Otro regalo Cada noche amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando O el lobo escapa huyendo Y es mordido Por el marco del SIA La luna llena sobre París Muy bien La luna llena sobre París La noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin Oh no no La fortuna se ha reído de ti Y es mordido por el marco del SIA Sorprendido espiando O el lobo escapa huyendo Y es mordido Y es mordido por el marco del SIA Y es mordido por la luna llena sobre París Y es mordido por el marco del SIA Se ha alojado en un subyostal Mientras se está cenando junto a él Se ha sentado una joven con la equidad contemplada Se ha alojado en un subyostal Algunos francos cobran tenis Algunos hombres en París Algunos hombres en París Algunos hombres en París Algunos hombres en París La luna llena sobre París A ver cómo huye a Madrid Logo hombre en París Más alto Su nombre Denise ¡Vámonos! Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado una joven Con la equidad contemplada La luna llena sobre París Algunos hombres en París Algunos hombres en París ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!